Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos en medio de la que está cayendo, en medio de esta pandemia y trasladado a nuestro territorio, trasladado a España, una epidemia brutal que sigue y sigue sumando casos de contagio y por desgracia sigue y sigue sumando casos de víctimas mortales y nosotros pues evidentemente vamos a comentarlo mientras no dejamos de asombrarnos por la desastrosa gestión que está llevando a cabo en estos momentos el gobierno de España, es decir, estas cuestiones al final una epidemia, una pandemia, cosas que son sobrevenidas, cosas que no puedes esperar, que lleguen a ocurrir, acaban poniendo a prueba la capacidad real de gestión, la capacidad real política de determinados partidos y lo que estamos viendo yo creo que ni los que más podíamos criticar a Pedro Sánchez y su ejecutivo podíamos haber llegado a pensar que la gestión de una situación tan grave para España y tan grave para el mundo y tan demoledora para la imagen dependiendo de lo que hagamos de la imagen de España iba a ser gestionada de esta manera, porque era muy difícil imaginar que teniendo como primos hermanos, teniendo como ejemplo, como espejo a Italia íbamos a ser capaces de hacerlo tan mal, íbamos a ser incapaces de tomar ejemplo de lo que ocurría y empezar a frenar esa epidemia antes de que ocurriera lo que está ocurriendo en estos momentos. Tenemos el estado de alarma, tarde, tarde y mal, luego les vamos a contar lo que fue ese consejo de ministros en el cual solamente faltó que se sacudieran tortazos internamente, es decir, ni el Partido Socialista se ponía de acuerdo con Podemos, Podemos iba, por cierto, con una persona, su líder que tenía que haber estado en cuarentena, Pablo Iglesias, sin mascarilla, se sentó en medio rompiendo cualquier periodo de cuarentena, rompiendo cualquier ejemplo posible, cualquier imagen que se tenía que dar a todos los españoles, se plantó en pleno Consejo de Ministros para reivindicar medidas que ayudasen a los españoles, no, para reivindicar que él quería estar en el Sanedrín, hay cuatro personas, se denomina dentro del estado de alarma autoridad competente, bueno pues dentro de esa autoridad competente hay cuatro ministros, ninguno era de Podemos y no estaba Pablo Iglesias, que es lo que le preocupó a Pablo Iglesias, estar él, su poder, ¿qué más reclamaron? Reclamaron una nacionalización temporal de los hospitales privados, dice, pero si están todos puestos al servicio de la sanidad pública, pero ¿por qué tiene usted que sacar en mitad de lo que está ocurriendo en una epidemia con una letalidad, con una mortalidad como la que estamos viviendo? Usted saca el dogma comunista, es decir, lo que a usted le importaba en esos momentos era nacionalizar los hospitales privados, por cierto, y más sectores estratégicos, porque decían que había que nacionalizarlos directamente, que es su gran obsesión, el expropiese llevado a territorio español, en esas estaba Pablo Iglesias, mientras intentaba trasladar ese estado de alarma que evidentemente coge poderes sobre las sanidades de las comunidades autónomas y quienes saltaban, Quim Torra y Urcullu, ¿por qué? Porque decían que era un 155 en cubierto, oiga, ¿ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas, no entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Bueno, pues ese fue el espectáculo lamentable de un Consejo de Ministros que se demoró durante 4, 5, 6 horas porque no podían ponerse de acuerdo porque el uno había ido con su agenda comunista expropiadora y los otros que estaban fuera, evidentemente no estaban dentro del Consejo de Ministros, pero soportan ese gobierno, amenazaban con una moción de censura si se invadían lo que ellos consideran que es su patria, la que ellos han autoconstruido, su utopía nacionalista separatista. Bueno, esa fue la reunión de ayer. Por cierto, aquí cada uno que piense lo que quiera, pero se hace un estado de alarma en diferido, es decir, el viernes se anuncia, ¿por qué no se pone en marcha? Lo digo simple y llanamente porque por la tarde ocurrió algo y es que Torra anunció el cierre de Cataluña. ¿Se retrasó para dejarle a Torra que fuera él el que dijera que se hacía en Cataluña? Para que no fuese visto como un 155, como dicen ellos, un invasivo 155, porque ya llegados a este punto, desde luego si algo tenemos claro y voy a presentar ya la mesa, es que la frase famosa de Pedro Sánchez, una de tantas, porque la de que esto estaba controlado, casi omito hasta comentarlo, pero esa famosa frase de que estamos siguiendo exclusivamente criterios científicos y médicos, eso sí que sabemos que evidentemente es justo lo contrario, porque si se hubiesen seguido criterios científicos y médicos, no los de Fernando Simón, por supuesto, sino criterios científicos y médicos de verdad, no hubiésemos llegado a esta situación. Les pongo solamente una comparativa, Portugal, país vecino, oye, una forma de ser de la gente, sociable, etcétera, etcétera, muy parecida a la nuestra, una forma, una economía, un tejido económico parecido al nuestro, nosotros por encima de ellos, pero con una factura muy parecida de turismo, de sol, de movilidad de la gente, de transportes, etcétera. Bueno, pues con 78 contagios y cero víctimas establecieron el estado de alarma, 78 contagios y cero víctimas, nosotros hemos tenido que esperar hasta este momento, donde ya no sé ni el número que llevamos de contagios, se lo intentaremos dar, pero ya les adelanto que cualquier cifra que les demos, si ustedes ven luego el programa en un formato que no sea instantáneo, es decir, grabado posteriormente, se darán cuenta que ha quedado totalmente desactualizado por el ritmo tan brutal al que vamos, cada 60 horas se está duplicando el ritmo de contagios. Bueno, pues Portugal, país gobernado por comunistas y bloco de izquierda, nos ha dado una elección, ¿quién nos gobierna aquí? Bueno, Jesús Ángel Rojo, no sé si compartes mi lectura de lo que está ocurriendo, pero la verdad que es lamentable el tema. No, no, la verdad es lamentable la actitud sucia de este gobierno, la actitud de un gobierno de inectos que en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, pues en vez de tomar las medidas, cuando ya tenían la información hace ya tiempo, porque si nosotros teníamos la información, ellos ya hace, desde enero, desde finales de enero tenían información de que este virus era una pandemia, que era algo muy grave y sin embargo ellos en vez de hacer el estado de alarma en su momento, de tomar las medidas en su momento, estaban más preocupados de la alarma climática que no existe, de la alarma machista que no existe, estaban preocupados de su política y de su proceso de destruir el régimen, el régimen del 78. Y lo que es lamentable es lo que pasó ayer, cuando el señor Iglesias prácticamente quería dar un golpe de estado nacionalizando, digamos, las eléctricas. Volvió a pelear por el dinero del presupuestario de sus ministerios. Sí, sí, este señor quiere aprovechar esto para que ese proceso bolivariano que quería llevar en España, pues acelerarlo lo máximo posible. Lo cierto que es que estamos en una situación crítica con el peor gobierno posible que puede tener España y sobre todo, lo más lamentable de todo es que todavía no se han tomado las medidas que se tienen que tomar, porque si no se toman medidas urgentes, la pequeña y la mediana empresa va a desaparecer de una forma radical de este país. Y medidas urgentes es que quiten rápidamente los pagos de la seguridad social, que hagan una cuarentena de impuestos, que pongan un dinero para que se puedan financiar y podamos salir de este trance y luego se pueda recuperar lo antes posible. Pero esta gente ni está ni se le espera. Y lo que estoy esperando ya es que la oposición también proponga un gobierno de coalición nacional, un gobierno de concentración, porque es la única solución. Esta gente no va a solucionar nada, o sea, va a agrandar los problemas, porque cada vez que llega al poder arruina a España. Y es que lo dicen, cuando llegan los rojos tiempos de hambre y piojos, y es que es verdad, llegó Zapatero y nos arruinó. Y este tío en 90 días nos ha arruinado. Luis del Pino, bienvenido. ¿Qué tal, don Carlos? Doy un dato orientativo, porque es verdad que al ritmo al que se mueve, pero simplemente para que ustedes se hagan un poco noción de en qué escala de contagios y de gravedad de esta epidemia nos estamos moviendo. Estamos en torno a los 8.000 casos y por desgracia además en torno a las 300 muertes. Luis del Pino. Vamos a ver, es que se nos ha juntado cuatro males en uno. Primero, un gobierno incompetente, que mientras que algunos desde el mundo periodístico veíamos lo que se nos venía encima y advertíamos de que Italia era un espejo excelente y estábamos siguiendo sus pasos encima sin tomar ninguna medida. Mientras algunos advertíamos eso, el gobierno ha dejado pasar el tiempo sin tomar ni la más mínima medida real de contención de la propagación del virus. Recordemos que este es un virus que en sí mismo es mucho más letal que la gripe, pero no es el ébola, no mata a todo aquel que lo coge. Pero el problema que tiene es que es muy contagioso, bastante más que la gripe. Entonces, resulta que es un virus que de repente afecta a un montón de población que va a las UCIs y te satura el sistema sanitario y empieza a morir la gente no tanto por el virus como por el hecho de que no se les puede atender. Ese es el problema. Bueno, pues el gobierno no tomó una sola medida, un gobierno incompetente. Pero es que a eso se añade que fue un gobierno mentiroso. Como le interesaba políticamente mantener las marchas del 11M, mintió. Puso a sus terminales mediáticas a trabajar en convencer a la gente de que esto era una gripecilla. ¡Ah, qué tontería! Aquí se van a preocupar alarmistas, fachas. Bueno, pues mintió. Y gracias a eso estamos viendo ahora, una semana después del 8M, como de repente el número de casos y el número de muertos estalla gracias a que mantuvieron las convocatorias del 8M. Pero es que a la incompetencia y a la mentira añaden encima que es que están desbordados. O sea, les ha estallado en la cara la realidad y Sánchez en estos momentos uno le ve en cualquier comparecencia y dices este hombre está sobrepasado por las circunstancias. No sabe ni cómo reaccionar. Se ha quedado en shock, como los conejos en la carretera cuando de repente les da la luz del faro y se quedan en mitad del asfalto a que les atropellen. Y es que, por si eso fuera poco, no solo tenemos un gobierno incapaz, mentiroso y encima desbordado, sino que encima están peleados entre sí. Ayer estuvimos horas esperando a que compareciera Sánchez porque se estaban pegando de bofetadas entre Pablo Iglesias y Sánchez. Pero ¿cómo es posible esto? Ahora vamos a hablar de todo eso. Van a ver lo que ocurrió. Van a ver también lo que decían los supuestos expertos del gobierno hace dos, tres, cuatro semanas y verán la diferencia. Nos han estado diciendo que estaba totalmente controlado Fernando Martínez Dalmau. Y en estos momentos tenemos solamente del Ejecutivo a la pareja, por cierto, claro, que estaban en la famosa manifestación del 8M, a Irene Montero, pareja del vicepresidente. Y a Begoña Gómez. Efectivamente, y líder de Podemos. Y a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, es decir, del líder del Partido Socialista. Las dos personas que estuvieron encabezando los dos principales partidos en ese 8M en el que llamaban a la gente. Por cierto, Carmen Calvo, otra que se ha lucido. La frase estrella le preguntaron en una televisión interna del Partido Socialista. ¿Cómo convencería a usted a una mujer para que fuera? Respuesta, porque le va la vida. Anda que hay frases, anda que hay frases. Y Cristina Almeida en la sexta también diciendo que el machismo es un virus más peligroso que el coronavirus. O sea, el Arcadia Feliz de la izquierda y de la extrema izquierda, yo creo que con esto se le ha acabado. Al común de los mortales que tenga a los dos de frente, viendo toda esta correlación de hechos que entraremos luego pormenorizadamente a discernir, se está dando cuenta que en este momento la izquierda creo que no tiene absolutamente ninguna credibilidad y no tiene ninguna credibilidad personal, como ya entendemos, como es el caso de Irene Montero, de Begoña Gómez o incluso, antes hablábamos de Cristina Almeida, ni política, viendo el resultado de cuál ha sido el último Consejo de Ministros, que también entraremos a debatir y hablar de ello. Bueno, dejadme que le comente a la gente. Los que nos están viendo ya sabéis perfectamente dónde vernos, pero para que hagáis ese boca a boca, que además como nos va a tocar tenemos que quedar en casa un buen rato, pues mira, programación de calidad. Bueno, se nos puede ver en la TDT, en la televisión normal, ustedes se encienden y ahí salimos. En Madrid, ¿vale? Frecuencias 24, 45 y 57, ahí nos encuentran en la televisión de Madrid. En la 8 Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana, ahí también nos puede ver la 8 Mediterráneo. En Zaragoza, en la 8, se llama exactamente igual, la 8 de Zaragoza, también nos pueden ver y nos pueden ver, por supuesto, a través de internet. En www.eldistrito.es, www.distrito.es o a través de YouTube, ahí también nos pueden ver. Además, instantáneamente en streaming, también nos pueden ver en el canal El Distrito TV. Y más redes sociales, ¿cómo pueden contactar con nosotros? En Twitter, se lo digo, arroba Spanna, sin eñe, acuérdense, Spanna, acuesta. En Facebook, Distrito TV. Y para enviarnos mensajes, en WhatsApp, les doy el teléfono, 669-728-673. Atención, Pedro Sánchez, justo después de lanzar ese estado de alarma, bueno, justo después, ha tenido muchas horas porque lo lanzó en diferido y es la primera vez que veo que se lanza un estado de alarma y se dice, mañana que vamos, que vamos, no salgan de sus casas, que mañana lo mismo no pueden salir, pero dígame si puedo salir ya o no puedo salir. Pedro Sánchez. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. Yo no sé si, claro, cuando una persona de este estilo, después del ejemplo que nos ha dado, nos dice estamos preparados, es que literalmente es como para salir corriendo. Pero bueno, ahí estaba Pedro Sánchez intentando trasladar un mensaje de credibilidad y de tranquilidad. ¿Os lo creéis? ¿Lo tienen controlado, Jesús Ángel? Pues lógicamente que no tiene nada controlado porque estos señores van 90 días por detrás del virus. Y además, como muy bien has escrito tú hoy en tu diario, es que a este señor le han obligado las circunstancias a firmar el estado de alarma, porque si por él fuera, no lo firmaría. O sea, la situación es ya tan calamitosa que ha hecho que, si seguía esta situación de contagios, pues hablabas de prácticamente... 28.000 contagios el próximo viernes y 800 víctimas mortales. Datos que proceden de Moncloa, lo digo para que la gente lo sepa, no están sacados de ningún experto, no, no, los datos que barajan ellos. Sí, es que además, todo este tipo de pandemias, en función de cómo van los contagios, ellos tienen ya unos estudios previos que saben perfectamente cómo va a ir. O sea, una persona que hace una semana estaba llamando a todo el mundo a manifestarse porque decía que había una emergencia machista, concentrando a 120.000 personas, y esas personas ahí han aumentado los contagios prácticamente un 60% en esa manifestación. Es que nadie va a creer a este personaje, a este señor tan insensato, porque es una insensatez que hace temblar a todo el mundo. Este señor habrá que pedirle responsabilidades, tanto penales y, lógicamente, que salga de este gobierno, que salga un gobierno de concentración urgentemente, porque es que se va al país al garete. Es que nos queda, en dos meses, España va a quedar destruida económicamente. Luis del Piner y Fernando, vamos a ver cómo iba desgranando Pedro Sánchez, el propio presidente, esas medias. Vamos a escucharlas, yo os pido que me hagáis un análisis, si con esto basta, si no basta, si llega tarde, etcétera. Atención. En primer lugar, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. En segundo lugar, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. El desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. El retorno al lugar de residencia habitual. La asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. El desplazamiento a entidades financieras y de seguros, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, cualquier otra actividad de análoga naturaleza. E igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de esas actividades y, por supuesto, para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En cuarto lugar, en el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria. En quinto lugar, queda suspendida toda actividad comercial minorista, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por internet, telefónico o por correspondencia. En sexto lugar, se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pudiendo, eso sí, prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. En séptimo lugar, la asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos un metro, lo que es lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Bueno, pues ahí lo tenemos, Luis. Es suficiente, no lo es, es tardío. Yo creo que el decreto de estado de alarma es razonable, es lo que se puede esperar en estas circunstancias. Dicho así por el presidente, pues suena muy enrevesado, pero realmente es muy simple de resumir. Punto uno, el Estado asume todas las competencias sobre fuerzas de seguridad, protección civil y sanidad. Se acabó el caos, que ha sido vergonzoso, que yo no sé cuántos contagiados más nos habrá traído todo este caos autonómico, de en un sitio hacen una cosa, en otro sitio hacen otra, en un sitio contabilizan los contagiados de una manera, en un sitio hacen las pruebas si estás en ciertas circunstancias y en otros no. Esto es repelente, repelente y contraproducente. Bueno, pues eso se acabó, ese caos. Va a actuar el Estado centralizadamente, que es lo que tenía que haber hecho desde hace mes y medio este buen señor. Y luego, en cuanto a las prohibiciones, se resumen en algo muy simple. Oiga, no salga usted de su casa más que si es estrictamente imprescindible. ¿Y qué es estrictamente imprescindible? Pues salir a comprar, salir a la farmacia, salir al hospital y salir a trabajar y poco más. Y si se te rompe el móvil y necesitas estar conectado, que es una necesidad básica, también estarán abiertas las tiendas de móviles. Pero nada más. Hoy se ha empezado a multar a gente por salir con la bicicleta afuera. Y dices, pero vamos a ver, es que hay gente que no le entra en la cabeza. Y en grupo. En grupo. Es que ni siquiera iba uno solo. Iban ocho, diez, todos juntos. O sea, solo salir en caso estrictamente necesario y siempre individualmente, no en grupo. Bueno, ¿pero cuál es el problema? Pues que todos los medios de comunicación al servicio de este gobierno se han pasado dos meses diciendo que esto no tenía importancia. Y claro, la gente lo ha interiorizado y ahora hasta que cambie el chip van a pasar unos días. Entonces, la culpa no la tiene la gente. La culpa la tiene el gobierno mentiroso, inegligente e incapaz. Pero la gente tiene que entender que si sales sin ser necesario salir y si sales en grupo, pues te van a multar. Te van a parar y te van a multar. Porque se trata de que hay que evitar, como sea, que se siga contagiando gente. Ahora te doy la palabra, Fernando, pero nos está escuchando ya el portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, Eduardo Raboso. Eduardo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo, estábamos hablando no solamente de las medidas, de esas restricciones a movilidad y de cosas añadidas que se han decretado con el estado de alarma, sino también, y veníamos hablando ya un rato, de esa disputa que ha habido dentro del Consejo de Ministros con la gente de Podemos, incluso entre facciones del Partido Socialista, la hubo hace ya tiempo, con Urcullu, con Torra, etc. Se ha llegado tarde por esta división, lo digo porque la Comunidad de Madrid, y usted eso tendrá información seguro, ha tenido que estar espoleando al gobierno de la nación para que adoptase medidas. Ustedes fueron los primeros en el cierre de los centros de mayores. Ustedes tuvieron que estar pidiéndoles que se hiciera el centro de colegios, y parecía que una especie de juego del gato y el ratón que dices, por Dios, ¿qué es una epidemia? Bueno, mire, por encima de ser portavoz de sanidad, yo soy, como probablemente saben, un profesional de la salud. Yo soy jefe de servicio en un hospital público de Madrid. Yo ahora mismo tengo puesta toda mi atención en la epidemia que quizás podríamos todavía decir que estamos empezando a sufrir. Momento habrá de analizar cuál ha sido el comportamiento de todo el mundo en esta cuestión. Momento habrá. Pero ahora mismo creo que es importante no perder la concentración y centrarse en lo que de verdad es la prioridad, que es la situación sanitaria que estamos viviendo en este país. ¿De acuerdo? Yo de verdad que prefiero dedicar todas mis energías a esto, aunque desde luego dejo almacenado, por así decirlo, muchas de las cosas que a ustedes les acabo de escucharles y que no puedo dejar de compartir, pero es muy importante vivir hacia adelante porque el problema lo tenemos enfrente. Yo, don Eduardo, le comprendo perfectamente, pero entienda que después de ver el resultado de la nefasta gestión, evidentemente cualquier ciudadano y los informadores tenemos la sensación de que o se espolea o vamos de mal en peor. Entonces, yo entiendo que usted, como responsable de un determinado partido y tal, quiera mirar hacia adelante. Nosotros miraremos hacia adelante, hacia el presente y hacia el pasado, porque es lamentable lo que está ocurriendo. Me parece muy bien y es la función que tiene cada uno. Efectivamente, llegará un momento en que habrá que examinar cuál ha sido la respuesta de este país a este problema y habrá gente que probablemente tendrá que asumir responsabilidades sobre cuál ha sido su papel. Y cuál ha sido su actitud, si autorizó una manifestación o no la autorizó, si las compras de material se realizaron en tiempo y hora como estaba requerido por la situación o no, si las decisiones que se tomaron fueron las apropiadas y en el momento en que hubo que hacerlas o, bueno, o las decisiones se tomaron con excesiva demora. Decía, me parece que era Truman, no, el CEO de Roosevelt, que nueve décimas partes del éxito de una decisión consiste en tomarla a tiempo. Y, bueno, pues habrá gente que probablemente tendrá que responder de sus decisiones y de si los condicionantes para la toma de decisiones han sido exclusivamente el interés de la población y sanitarios o intereses políticos o de cualquier otro tipo. O han sido políticos. Eduardo, por mirar hacia adelante, ¿cuál es el panorama que nos espera? Nos espera una multiplicación extraordinaria de casos. Eso es evidente. Tenemos que asumir que ya no se están realizando pruebas a los casos leves, que afortunadamente son la gran mayoría de los casos. Y prácticamente las situaciones en las cuales se realizan los test para ver si un paciente está infectado, están tasados en, sobre todo en los casos de evolución más compleja o de evolución peor, de evolución clínica peor. Entonces, ahora mismo, posiblemente, las cifras de contagiados, pues son probablemente ya ni orientativas. ¿Orientativas? No, no, yo no creo que sean ya ni orientativas. Ah, ni orientativas, perdón. No, porque ya no se están haciendo pruebas a la gente que tiene síntomas leves. Entonces, bueno, pues los casos se están evidentemente multiplicando y ahora lo que hay que esperar es saber cuál es el resultado epidemiológico de las medidas que se acaban de implementar. Se puede... Y vamos a ver si con eso conseguimos frenar el incremento incesante de casos. Eduardo, ¿se puede tranquilizar a la población? Usted tiene datos seguros actualizados de cómo está el servicio hospitalario, si está saturado, si no, si tenemos capacidad para asumir nuevos casos. ¿Qué le podemos decir a la población? Sí, nada. En ese sentido, tengo que decir que se ha realizado un trabajo magnífico. Es decir, se ha acogido, en el caso de Madrid, se ha acogido el Servicio Madrileño de Salud, se ha reconfigurado todo el Servicio Madrileño de Salud para dejar de atender a las necesidades sanitarias cotidianas de una población y atender de forma prioritaria a los casos clínicos producidos por esta infección. Tengo que decir que la reconfiguración ha sido magnífica. Por supuesto, no se van a dejar de atender a todos aquellos casos prioritarios, casos clínicos prioritarios que no estén contaminados, pero que no existen casos oncológicos, fracturas, en fin, todos los diversos casos clínicos que requieren atención inmediata, pero que no son infecciosos. Por supuesto que siguen siendo atendidos, pero tengo que decir que el Servicio Madrileño de Salud ha desarrollado, vamos, de una forma sorprendentemente rápida, una capacidad extraordinaria para absorber los casos que están apareciendo, para gestionarlos, para triarlos, para resolver la situación clínica de cada caso, y que en estos momentos incluso estamos empezando a desarrollar capacidad de maniobra de reserva, por así decirlo. Se han realizado, en este sentido, quiero decir que se han realizado compras de aproximadamente unos 600 respiradores más, si no recuerdo mal, 180.000 mascarillas, miles de trajes de protección individual, que los ha realizado ya la Comunidad de Madrid por compra directa, sin acudir al sistema de compra centralizado del Ministerio, y que, bueno, que están ya entrando a nuestros hospitales. Y luego, además, bueno, pues afortunadamente se ha expandido extraordinariamente, y algunas de estas compras van en este sentido, la capacidad de generar plazas de cuidados intensivos, porque sabemos que las vamos a necesitar, y, bueno, pues yo creo que en este momento empezamos a tener una capacidad suficiente como para hacer frente a los requerimientos asistenciales que va a tener esta epinevia en los próximos días, que es cuando esperamos alcanzar, por así decirlo, el CENIC en el número de casos. Eduardo, una pregunta muy rápida. Yo no sé si usted se atrevería a hacernos un pronóstico de cuándo podremos librarnos de esto. Mire, vamos a ver, le voy a explicar un poco cómo habría que calcularlo. Podríamos decir que podemos esperar un cierto paralelismo con Italia, ir siguiendo la curva de Italia. Lo que pasa es que yo espero que las medidas tengan efecto antes de lo que lo han tenido en Italia. Y eso probablemente nos colocaría en algo como cuatro o cinco semanas. Probablemente. Para empezar a ver la bajada. A mí me parece… A ver, es una valoración estrictamente personal. Sí, sí, sí. O sea, pero para empezar a ver la bajada, ¿no? No soy especialista en medicina preventiva ni en salud pública, pero si nos atenemos a tener un CENIC dentro de una o dos semanas, que parece que se va a adelantar el CENIC sobre lo que esperábamos para cuatro o cinco. Y a partir de entonces empieza a ralentizarse un poco, un poco, aunque sea un poco. El número de casos, probablemente en cuatro o cinco semanas podríamos alcanzar una situación de poder suavizar las medidas. Posiblemente, si tenemos que… Pues, Eduardo, Dios le oiga. Ojalá que sea. Sí, sí. Eduardo, pues muchísimas gracias por hacernos esta explicación y un abrazo muy fuerte. Nada, a su disposición, lo que necesiten. Fernando. Bueno, yo lo que veo y lo estamos viendo en la televisión, lo estamos viendo, esto se nos está disparando. Yo creo que hemos subido esa curva que hay en Italia. Desde el 31 de enero que tenemos el primer diagnóstico, Sánchez está en la cumbre del clima. El 9 de febrero que tenemos el segundo diagnóstico, Sánchez está con Torra. El 13 de febrero que tenemos ya tres diagnósticos positivos, Sánchez y Fernando Simón lo niegan. Y así llegamos hasta el 3 de marzo donde aparece el primer muerto. Entonces, claro, ¿qué hemos hecho desde el 31 de enero hasta el 3 de marzo? Bueno, el 3 de marzo aparece. Claro, claro. Porque la defunción es del 13 de febrero. Claro, es que hemos llegado a negarlo. Es que hemos llegado a negarlo esto. Y lo ha llegado a negar el portavoz, además oficial, del señor Sánchez. Y el señor Sánchez incluido también. Mientras él estaba con Torra, estaba en la cumbre climática, etcétera, etcétera. El 3 de marzo tenemos ya el primer muerto. Y ese día, curiosamente, ya estamos con la ley sexual, con la señorita de Igualdad, hablando de grandes temas de Estado. Cuando tenemos ya el primer muerto. Y seguimos sin hacer nada. Y nos vamos ya a las fechas del 3 de marzo al 8 de marzo, que ya posteriormente lo trataremos, donde ya esto se dispara. Entonces, no hemos hecho nada, ni por un lado ni por el otro. Fernando, si os parece, vamos a ir a publicidad. Volvemos y empezamos a hablar ya de qué ocurrió en ese Consejo de Ministros, qué ocurrió en aquel 8M, si se pudo parar, no se pudo parar. Y cuáles son los datos que estamos observando. Vamos a publicidad y volvemos ya. La presencia del colágeno El colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alluring Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Que está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pedro Sánchez se anunció al principio que iba a comparecer por la mañana, luego se retrasó a las 2. Después al final terminó compareciendo a las 9. Contando desde las 2, son 7 horas de retraso por esas peleas que Pablo Iglesias provocó. En esas 7 horas murieron 35 españoles por el coronavirus. Vamos a ver, quiero que veáis el momento porque la cara de Pedro Sánchez, yo creo que todos hemos visto esas imágenes de cómo estaba él, tenso, totalmente férreo, con una cara de desgusto, de mucho cuidado. Claro, atención porque tenía al lado a Pablo Iglesias recién venido de una cuarentena que no dejaba de tocarse la nariz, que no dejaba de tocarse la barba. De verdad que esto, como ejemplo de seriedad, como ejemplo en general, para los españoles es literalmente lamentable. Fernando. Bueno, yo lo que veo es una insensatez supina, pero de los dos. Yo la información que tengo es que Sánchez lanza el estado de alarma al advertirle a los expertos que él tiene en Moncloa, que iba a haber el día 20, el próximo viernes, iba a haber 28.000 contagiados y más de 800 muertos. O sea, el detonante de Pedro Sánchez es esto. O sea, aparte de jugar con nuestra vida, con nuestra economía y con nuestro país, está jugando incluso con la vida absolutamente de los propios miembros que están ahí. Por cierto, Fernando, permíteme una cuña. Recordemos que el viernes, la cifra que adelanta y que anticipa Pedro Sánchez, como una cifra más, dice, vamos a vivir semanas muy duras con cifras muy graves, es 10.000 contagiados. Exacto. Y ahora descubrimos que los estudios reales hablaban de 28.000. 28.000. De verdad. Y 800 muertos. Si quieren que les creamos, sería conveniente que alguna vez, aunque sea por casualidad, digan una verdad. Claro. Pues le podemos decir la verdad que no dice el gobierno a la gente, se la podemos decir nosotros. Lo tuiteaba esta mañana una información de Paco Reverte. Vamos a ver. Hace una semana, Italia tenía 600 casos menos que nosotros esta mañana. A fecha de hoy, Italia tiene 2.000 muertos. Así que lo que nos espera de cara dentro de una semana es dantesco. Y esas previsiones de las que hablabais se van a quedar cortas, por desgracia. Fernando. Desde luego es una insensatez, pero lo que ya nos llama la atención es que dentro del propio gobierno, cuando tienen una situación de alarma en la cual, vuelvo a repetir, llevamos desde el 31 de enero, tenemos que ver esas imágenes, donde está Pablo Iglesias, donde está el señor Sánchez, y donde se les ve que no saben ni siquiera ellos mismos cuáles son las medidas que deben de tomar, urgentes, además con las empresas y además con el resto de los españoles. Porque además, entre ellos mismos, nos damos cuenta que es que no vienen a solucionar el problema de los españoles, sino que vienen a solucionar sus propios problemas. En el caso de Iglesias, los 28.000 contagiados, 800 muertos, y la insensatez del, perdón, en el caso del señor Sánchez, y en el caso del señor Iglesias, a venirnos a provocar una república chavista. Bueno, pues si esto parece poco, por cierto, que además esta pelea entre el Partido Socialista y Podemos ha estado aderezada previamente por una pelea intestinal del propio Partido Socialista. Es decir, aquí ha habido dos organismos, el Comité de Defensa Nacional, que estaba comandado por Iván Redondo, y la Comisión Interministerial, que estaba comandada por Carmen Calvo. Bueno, también esas dos facciones andaban liadas por el famoso, esto es mío, esto no es mío, yo lidero, yo no lidero, es que es Ferraz el que tiene que mandar, tú no eres del Partido Socialista, y ya se hemos ido transcurriendo semana tras semana, hasta que llegamos ya a esta disputa. Pero por si teníamos poco con estas dos disputas, la interna del Partido Socialista con Ferraz, más la del Partido Socialista con Podemos, atención a la faceta nacionalista. Aquí entramos ya en territorio surrealista, literalmente de surrealismo puro. Porque pensar que en medio de una pandemia, que en medio de una epidemia en territorio nacional, pueden salir los peores sentimientos de estos señores separatistas, pues esto es literalmente lo que ha ocurrido. Vamos con el primero de ellos, Quintorra. Bueno, Quintorra directamente hablaba y emitía unos tuits diciendo que esto era un 155 encubierto, porque el estado de alarma le retiraba su superpoder de taifas sobre su sanidad, sobre su policía, sobre los movimientos de lo que él considera su gente. Debería recordar que ni es su sanidad, porque la pagamos con los presupuestos de todos, de hecho, la mayor parte del dinero que reciben ellos de transferencias de los fondos nacionales va para su sanidad, por lo tanto no es suya. Los policías autonómicos, los Mossos, exactamente igual, van adscritos a una partida del Ministerio Interior. Su movilidad no es suya, hasta en la Unión Europea está garantizada la libre circulación. Pero bueno, él se despertaba con semejante comentario, porque para él esto era un 155 encubierto. Atención a cómo se acaban esos tuits en redes sociales. Se lo traduzco, Lendakari Urcullo, el llamado a Lendakari Urcullo, para valorar el avance de la pandemia del coronavirus y la respuesta que hay que darle. Vale, coincidimos, los dos, los dos reyes de Taifas, en que no podemos aceptar, atención, es un estado de alarma, repito, frente a una pandemia, y dicen que no pueden aceptar que el gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo, no recentralización. Mire, porque ustedes gobiernan a españoles, que si no el apoyo era como para mandarles a ustedes a recabarlo donde yo les dijera. O sea, quien necesita apoyo y quien necesita un rescate de ustedes es la pobre gente española que está viviendo por debajo de ustedes en esos territorios. Eso sí que necesitan un rescate. O sea, dicen necesitamos apoyo, no dicen ustedes que son independientes. Y acto seguido, quítense que esto es una invasión, una confiscación, es el término que utilizan, de nuestras competencias. Carlos, lo que nos han leído es la Constitución, que habla del estado de alarma en el artículo 116. A ver, de leerla la suele romper. Es que, claro, es que como estos pasan por encima de todo, es que a mí lo que me da la impresión, porque cualquiera que tenga a dos de dos de frente se habrá ido al artículo 116, posiblemente a la ley orgánica del 4 de 81, que regula todo esto, pero seguramente al artículo 116. Y se habrá lo que es un estado de alarma. Pero ¿quién tiene la culpa de que este señor ponga a aceptuir y siga siendo el presidente de la Generalidad? Pedro Sánchez. ¿Qué ha faltado? No, no, joder, que este señor está inhabilitado. Está inhabilitado. Es que este señor es un usurpador, que le ha dado la ley, ha dicho que este señor no puede ser presidente del gobierno y Pedro Sánchez le ha reconocido como presidente del gobierno pasándose la ley por donde estaba pasado. Por lo tanto, es que es el responsable de todo lo que está pasando, desde la crisis hasta que este papanatas esté diciendo estas cosas. Es que es una tras otra. Y por lo tanto, es que, lo vuelvo a repetir, que empiece ya la oposición a proponer un gobierno de concentración nacional, que esta gente no nos va a sacar de donde nos ha metido, que esta gente lo va a liar todavía más, porque son inútiles por la naturaleza. Y están en unos temas políticos, en un modelo de destruir el régimen de 78, y le importa un pimiento la ciudadanía y lo que le pasa a los españoles. Y ahora tenemos al Torra, pero si es que Torra no tenía que estar. Y luego tendremos a otro. Da lo mismo. O sea, tenemos que buscar una solución a esto porque es que nos quedamos sin país. Y lógicamente esto de Torra, pues lógicamente, yo creo que demuestra lo que es el nacionalismo, un virus. Vamos a escucharle, vamos a escuchar a Torra, y se sumaba, por supuesto, él lo decía. He hablado con Urcullo. Bueno, pues se sumaba a Urcullo. Los dos comentarios. Estos yo no sé si se han enterado de que tenemos una constitución en España. L'estat d'alarma s'hauria pogut posar al servei del combat de la Generalitat y de la resta de governs contra el coronavirus, i en canvi es posa al servei d'una antiga idea d'Espanya i d'un pla de mesures insuficient i ineficaç. La Constitución no es un pharma contra el virus. Demano als ciutadans catalans que prenguin la iniciativa. Fem de la lluita contra el coronavirus una lluita compartida, cívica i solidaria. Yo mantuve una conversación ayer con el presidente Pedro Sánchez en la que le insté a que las medidas que el Consejo de Ministros pudiera adoptar tuviera en consideración también lo que es el modelo territorial del Estado, la configuración en base a lo que es el ordenamiento jurídico y el autogobierno, en nuestro caso, y en ese sentido valorando cómo hemos venido haciéndolo a lo largo de la semana, la perfecta coordinación y comunicación existente en el ámbito sanitario. Me resultaría extraño que hubiera otro tipo de directrices o medidas por parte del gobierno español, pero estoy a la espera de saber cuáles son las que haya adoptado el Consejo de Ministros. Luis del Pino. Vamos a ver, estamos hablando de que cuando estamos haciendo frente a una pandemia brutal, cuando en estos momentos es imprescindible que esa pandemia se aborde con un mando centralizado que asegure que todos los medios del Estado estén a disposición del único objetivo que tenemos en estos momentos, que es parar los contagios y disminuir el número de muertos, en ese momento donde todos estamos en esa situación, va Torra y dice que, de acuerdo con Urcullu, piensa boicotear esos intentos del gobierno. Bueno, pues recordemos... Estaba comentando, perdóname Luis, hace un momentino, micrófono cerrado, Jesús Ángel, el hecho de que además está convocando un paro de país, como lo llama él, es decir, fastidiar todavía más y poner más palos en la rueda. Bueno, pues recordemos que mientras que el virus se propagaba y el gobierno negaba que fuera un problema, ¿a qué se dedicaba Sánchez? Pues a reunirse precisamente con Torra, es decir, con el que está boicoteando el intento de hacer frente a la pandemia. Y si gobierna Sánchez es gracias al apoyo de los golpistas catalanes, entre otros, y del PNV. Por tanto, pues alguien tendrá que empezar a responder de todo lo que no se ha hecho y de las compañías que algunos tienen. ¿Creéis? Os lo digo literalmente, porque yo te juro que ya llegado a este punto, la pregunta que me hago es si esta sensación que nosotros estamos describiendo, que yo creo que está basada perfectamente en hechos, en lo que ocurrió ayer, en lo que ha ocurrido en otro tipo de situaciones, en la ausencia, que luego lo vamos a hablar, de un plan económico para ayudar a todas las pymes, a las empresas, incluso a grandes también van a tener problemas, pero las pymes y sobre todo los autónomos van a recibir un golpe brutal, que ya veremos si son capaces de sobrevivir a él. ¿Creéis que cuando nosotros describimos este tipo de situaciones, el votante que los respalda es consciente de lo que ha votado? ¿Es consciente de que realmente lo que ha puesto al frente del Consejo de Ministros es un grupo de personas que han pasado el 13 de febrero, lo comentábamos antes, primera víctima mortal, que se descubre, pasadas dos semanas, no sé cuánto tiempo después, que la primera pregunta sería ¿cómo puede seguir al pie del cañón un consejero de Sanidad que ha tenido una persona fallecida por coronavirus y no lo ha comunicado antes? Pero bueno, ¿creéis que la gente, los votantes de estos partidos, llegan a ser conscientes de lo que está ocurriendo y pueden acabar penalizando? Sí, sí. ¿Que les pueden acabar penalizando? Sí, 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 vamos, yo que me muevo mucho en el terreno de las redes sociales, se lo puedo asegurar. Hay muchísimo votante socialista que, hombre, puede perdonarle al Partido Socialista casi de todo, puede perdonarle que roben como cerdos en Andalucía 680 millones de euros, puede perdonarle que mientan de la noche a la mañana, que tengan tesis falsas, pueden perdonarle todo, pero que jueguen con la vida de los españoles y por su negligencia y por sus mentiras, tengamos ahora 300 muertos, eso hay mucho votante también socialista que, por supuesto, que no se lo perdona. Es que pónganse ustedes en la piel de un votante socialista, es que hasta el 8 de marzo le han estado diciendo que esto es una gripecilla, tú sal a la calle a contagiarte, que no pasa nada. Y al cabo de tres días tenemos, bueno, tres días no, pero cinco, tenemos un estado de alarma y esto es casi como si fuera la guerra. Porque a veces el votante dice, oiga, es que me han estado mintiendo como si fuera idiota. Pues sí, te han estado mintiendo como si fueras idiota, sí. Jesús Ángel, déjame que veamos porque tú mencionabas precisamente la oposición. Bueno, la oposición ha hablado, yo no sé si lo considera suficiente o si tendrían que dar ese paso que tú reclamabas de la solicitud ya de un gobierno de concentración. Pero vamos a escucharles. Pablo Casado, Inés Arrimadas y luego leemos un tuit de Santiago Abascal que ya saben que también está con coronavirus. Atención. El Consejo de Ministros ha declarado el estado de alarma día y medio después de que lo anunciase el presidente tras un día de rumores, filtraciones, dudas y aplazamientos que demuestran que una vez más el gobierno no ha estado a la altura. Se pueden comentar muchas cosas de cómo se ha hecho este proceso, pero desde luego Ciudadanos es un partido leal, un partido con sentido de Estado y por tanto en un momento como este creo que los ciudadanos quieren y merecen unidad y altura de milas políticas y por tanto Ciudadanos como siempre va a estar ahí y apoya las medidas del gobierno. Y Santiago Abascal, les leo el mensaje que lo lanzaba por redes sociales, por Twitter, precisamente porque está con ese positivo en coronavirus. Si Sánchez necesita los votos de Vox para decretar el estado de alarma, esto lo emitía cuando se estaba discutiendo y viendo el circo en el que se había convertido el gobierno. Bueno, unificar gestión de la crisis y poner todos los servicios del estado a combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales puede contar con ello y escapar del miserable chantaje comunista y separatista. Le hacía un ofrecimiento directamente de respaldo con los votos de Vox que no son pocos, que son 52. Evidentemente yo creo que la oposición ya tiene que tomar una actitud muchísimo más contundente. Ya desde este punto de vista, ya que no están haciendo oposición porque quieren estar detrás del gobierno, como se pongan detrás del gobierno les lleva al precipicio. Porque es evidente, o sea, es que lo que nos ha metido en esto no nos van a sacar. Por lo tanto tendrían que hacer una reunión entre los tres partidos, ofrecerle ya un pacto cerrado a este señor, saque a iglesias y a todo el gobierno comunista, sáquelo del gobierno, del Consejo de Ministros deje de tener los apoyos de los filotarras, de los racistas, de los golpistas y vamos a salvar esta situación bastando unos presupuestos que se ajusten a las necesidades que ahora mismo tiene España. Eso hay que hacerlo ya y eso es liderar y es que no veo ningún líder, ningún líder en la política española, nadie que se está anticipando a las circunstancias. Tampoco pueden estar los líderes callados viendo la gestión, que es un desastre, o sea, es que este señor nos está llevando al matadero. Se puede decir que estamos detrás de alguien que lidera, pero es que Pedro Sánchez ha llevado a la población española al matadero y Pablo Iglesias, por otro lado, lo que quiere es implantar o implementar en medidas comunistas. Por otro lado, los socios del Partido Socialista, los golpistas, están en su línea de destruir la nación. Por lo tanto es que esto ya, alguien tiene que tomar el timón del mando y en estos instantes no hay nadie en el timón del barco. Por lo tanto, Pablo Casado, si quiere ser el próximo presidente de gobierno, que coja, reúna a iglesias, perdón, a iglesias, a rimadas, que reúna a alguien de voz, lógicamente no se va a reunir con Abascal, que proponga algo concreto, que se reúna con este señor. Tienes aquí el apoyo de nosotros para los presupuestos con la condición de quitar a estos mamarrachos del gobierno y lógicamente seguir unas metidas y un criterio de sentido común. Bueno, vamos a ir a publicidad, enseguida volvemos, te doy la palabra, Fernando, pero bueno, nos decía el señor Raboso que ya habrá tiempo de mirar hacia atrás de cómo ha sido la crisis. Bueno, pues nosotros no le vamos a dar ese tiempo, lo siento mucho. Nos estamos jugando vidas, nos estamos jugando la gestión del país, nos estamos jugando la economía, nos estamos jugando contagios. Lo siento muchísimo, los medios estamos para criticar. A la vuelta de publicidad verán cómo se han ido desoyendo todas las alertas que se les iban lanzando, cómo aseguraban mientras países como Italia iban cayendo en ese contagio, cómo iban asegurando, aquí está todo controlado, no pasa nada, ni en la economía ni pandemia. No sé, España debía estar o ellos debían estar en el socialismo bajo el manto de la inmunidad que debe generar el feminismo, según ellos. Bueno, vamos a publicidad y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural.